Con una bolsa de polvo, y se dio tres muy a prisa Les sumió tiro a su escuadra, y se bajó la camisa Les dice a sus compañeros, hay problemas en la pista Procedente de Colombia, una avioneta Llegaban a la sierra sinaloense, donde iba a ser descargada Pero la pista secreta, la judicial encontraba Ya la estaban descargando, cuando se oye una sirena Los narcos se reportaron, jefe tenemos problemas El jefe dice y hagan frente, voy para allá, no se muevan